Ahora es el sabor de Ritz, entra en todas partes. Entra en las nuevas mini Ritz Bitz, Ritz Bitz, mini Ritz Bitz. Nuevas nuevas Ritz Bitz. Entra en las nuevas Ritz Bitz. En bolsita o en cajita, nuevas Ritz Bitz, el sabor que entra en todas partes. Nuevas nuevas Ritz Bitz. Entra en las nuevas Ritz Bitz.